Como bien dices, llegó la hora, llegó la hora de irnos con las breves aquí en los datos duros y por supuesto la información está que arde y voy a empezar bastante molesto el tema de las breves informativas porque a ver, aquí le voy a poner un alerta, alerta. El Tribunal Electoral, mi estimado Ricardo Sevilla, está preparando el albazo, diríamos unos el sabadazo, en este caso sería juevesazo, porque ya anunció que va por la elección de Campeche a un conteo total de las boletas electorales que el pasado 6 de junio se le dio el triunfo a Laida Sanzores y es que el Tribunal Electoral del Poder, la sala superior del Tribunal Electoral ordenó el recuento total de votos en la elección de la gobernatura de Campeche en la que Laida Sanzores de Morena resultó como gobernadora electa al considerar que la ley local permite el recuento total cuando el número de votos es mayor a la diferencia con el segundo lugar, además de que el movimiento ciudadano alegó presunto uso de boletas falsas. La magistrada Yanina Otalora propuso el recuento total de la votación de los 21 distritos locales en Campeche a fin de dar certeza a los resultados de la elección en la entidad en donde estuvieron muy cerrados. El proyecto se basó en que se actualiza el supuesto triunfo de Laida Sanzores para el reencuentro total y se va a utilizar a la ley electoral local para que se lleve a cabo este conteo de las 8387 votos nulos que son mayores a los 5984 votos de diferencia entre el primer y segundo lugar. Así que desde aquí, desde este jueves 19 de agosto, hacemos la alerta de estar al pendiente de lo que va a ocurrir en el estado de Campeche por esta elección que parece van a defender el triunfo electoral el partido Morena, pero sin embargo hay que estar atentos porque ya sabemos cómo se las gastan ahorita en el tribunal, en el tema electoral y sobre todo hay que estar muy muy al pendiente de lo que se vaya generando de información. Y también otro tema que dio de que hablar el día de hoy fue la detención por fin del diputado sin fuero Saúl Huerta, quien se presentó en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y ante este hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum celebró que por fin se dé paso a la detención del diputado y es que la jefa de gobierno de la capital destacó que el diputado acusado por abuso sexual contra un menor dijo es una celebración para la justicia en la capital de la república ya que es bueno y felicitó a la Fiscalía General de hacer este excelente trabajo por la detención contra el diputado de Morena que como bien se dijo pues aquí no hay amiguismos, no hay compadrazgos, no hay nada y se va a llevar a cabo el proceso conforme a la ley. Y en otra información desde Estados Unidos el escapo del cártel de Tijuana estamos hablando de Eduardo Arellano Félix está en espera de ser deportado de Estados Unidos a México y es que así lo informó la agencia y las autoridades de inmigración de Estados Unidos que están en espera de los procedimientos para la deportación a México confirmó el servicio de control de inmigración y aduanas ICE. La agencia encargada de las deportaciones aclaró que el narcotraficante de 64 años fue tomado en custodia este 18 de agosto fecha en el que fue liberado de una cárcel federal en Pensilvania aunque había sido condenado a 15 años de cárcel el mexicano no completó su sentencia como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses que comenzó en mayo de 2013 cuando se declaró culpable así que si ya tenían la duda de dónde estaba este capo mexicano pues bueno está en el centro de detención de inmigrantes en los Estados Unidos y ya para cerrar la nota más interesante de día yo creo que la que se lleva la la de ocho diría yo están ofreciendo cien mil pesos por información de Laura Bozzo y quién quién hace esta propuesta pues otro de los innombrables de las elecciones estamos hablando de Alfredo Adame quien en un programa de televisión pidió a la ciudadanía le den información respecto al paradero de la conductora de televisión y peruana quien está prófuga como bien decíamos en su momento en días pasados y es que Alfredo Adame señaló que él fue quien delató a la conductora ante las autoridades de Hacienda por el delito de evasión fiscal y pidió a la ciudadanía que si le daban la información del paradero de la mujer pues él les daría cien mil pesos por esta información así que si ustedes creían que en la política no sucedían marranadas pues en el espectáculo están que quítate que ahí te voy así que pues esperemos llegue a buen buen término estas investigaciones por parte de las autoridades de Hacienda así que ahí está la información para irnos con esta tarde esta noche de jueves y como siempre les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube suscríbanse ahí dale like compartan activen la campana de notificaciones porque recuerden que YouTube no manda notificaciones a nadie que tenga que ver de noticias o de política al menos que sean Televisa o TV Azteca así que por favor suscríbanse compartan nuestros videos que estamos subiendo todos los días aquí en nuestro canal de regeneración también denle like a nuestro página de Facebook y sobre todo síganos en nuestra cuenta de Twitter además de nuestro canal de Telegram donde también estamos ahí penetrando la información como bien ustedes lo saben y hasta aquí la información del día de hoy mi estimado Ricardo Sevilla vámonos porque ya es hora de ir por la comida o en este caso el postre para los que nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas multimedias mi estimado Ricardo